Archer, el perro ovejero de Shetland, y su dueña, Tess Oliver, salen a visitar a sus mejores amigos. Archer, ¿dónde está tu amigo? ¿Dónde está? Su amigo favorito es un hurón, llamado Ash. Estos vecinos de cuatro patas son amigos desde el día en que se conocieron. Traje a Archer a casa siendo cachorro, y Ash inmediatamente se apegó a él. Al principio, Archer debe haber pensado, ¿qué es eso? Y luego creyó que era como él. Cuando el extraño dúo creció, Archer lo hizo mucho más que su amigo. Nos aseguramos de que Archer fuera más amable, ya sabes, ya que Ash se quedaba muy pequeño y Archer crecía mucho. Siempre me pareció que Ash sentía curiosidad por Archer, pero llegó un punto donde empezaron a buscarse. Dos años más tarde, este dúo tiene un lazo especial. Hay otros hurones en la casa, pero solo Ash conquistó el corazón de Archer. Tengo cuatro hurones más y ni siquiera parece interesado en ellos. Los hurones son maestros del escondite. Al igual que un escapista, Ash se esconde en otro sitio. Archer no está listo para la penitencia y busca a su amigo. Los hurones son muy listos e inquisitivos. Aman meterse en problemas. Así que si tienes hurones, definitivamente vas a tener que poner tu casa a prueba de bebés. Les encanta meterse en hoyos, bolsas, alacenas, en donde puedan. Como esta, alacena de aquí. Te tengo. Te tengo.